¡Suscríbete al canal! 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 Ya se ha empezado la gente a poner nerviosas, hay que irse, hay pocos vehículos. Todos quieren sacar pollo. Lo que os decía. No tiene prisa, quiere cobrar ya y eso sí, cobra, cobra, ha cobrado. Yo creo que si me voy por el otro puente me da tiempo a lotear curas, pero no tengo coche. Hay bogey. No tengo coche. 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 Madre mía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me estoy perdiendo, tío. ¿Qué estoy liando? ¿Quién? También a todo el mundo porque me ha quedado el que hay aquí, ¿no? A la persona, a la persona. 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 Y si, en las casas seguro. En las casas seguro. Joder, tío. Los encuentro justo cuando mueren. No, 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 no. ¿Todo con elPM? Who took on the dove ring. Gracias. No estoy mal, eh. Estoy bien. Esto también está bien, eh. A medida que se ha frifleado, tío. Madre mía, tío. Como me maten, verá. Como me maten, verá. Ya voy, eh. Vale, se me ha metido un tío ahí, ¿vale? Y es lo único que os habéis perdido. He disparado, pero he fallado. Ya está, ya está legal. Axon. Siempre hago lo mismo para activar los chetos. Se me ha metido un tío ahí, por esa lomita. El coche me está poniendo los nervios, tío. Me estoy mirando fuerte. Uno, dos, tres. El de la casa cuatro. Y me falta alguien que no se ha empezado. Es un tío. No. El de la casa cuatro. Me falta, ¿eh? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Era la soltada del astre! ¡Era lo que hacía falta!